Ser la coordinadora de una provincia, de un programa como el nuestro, que trata de promover la lectura contra todas las dificultades, no es fácil. Y yo sé tus múltiples ocupaciones, por eso quiero agradecerte en nombre del programa la gestión. Tú vas a tener disponible el segundo sábado, si no tienes la actividad no importa, pero vas a tener disponible el segundo sábado para que no se junten los conversatorios. Ya eso me sirvió la experiencia, tú vas a tener el segundo sábado, el primero yo hago un encuentro con los lectores, el tercero es la presentación de un escritor, como viste a Salvador, y el cuarto es el círculo Guillermo Andréle. Pero nosotros podemos participar, por ejemplo, en esa próxima reunión con el profesor Ariel Barría, ¿verdad? Quiero que sepas que ustedes pueden participar en mi conversa en todos los de Siembra de Lectores, porque ustedes son parte activa ya de Siembra de Lectores. Les comento aquí a mi excompañera y muy amiga mía, desde nuestros tiempos en la USMA, aquí a Marena, que el profesor Salvador Medina Barahona y el profesor Ariel Barría, con quien vamos a conversar próximamente, ya el otro mes, han sido profesores de la USMA también. Creo que el profesor Ariel Barría sigue impartiendo clases en la USMA, en la USMA, en Panamá, él está encargado, creo que de la editorial, si mal no recuerdo. También. Sí, y él me dio clase pues en el Diplomado de Creación Literaria, el profesor Salvador me dio clases de poesía y el profesor Ariel Barría de novela. Por eso yo te digo, todo lo de Siembra de Lectores, ustedes que ya pertenecen al capítulo de Chiriquí, yo les aviso desde ahora que el 6 de marzo yo tengo un conversatorio con los lectores. Y también les sirve para que vean la capacidad de respuesta, de cuestionamiento que tienen niños, porque yo estoy promoviendo la literatura desde primaria, porque yo tengo varias novelas que están asignadas por Meduca para primaria. Los niños están más resueltos que hasta estudiantes de la universidad, digo yo, pero ¿esto qué es? Sí, es sorprendente, he sido testigo de esto y Marena está muy feliz porque sabe que a ella le encanta la lectura lo mismo que a mí. Y nosotros cuando estuvimos en la UFMA, bueno, formamos un grupo que era un solo muchacho y éramos, ¿qué? Creo que siete mujeres. Pero a nosotros los profesores nos ponían a leer, porque en esa época, así como el profesor Ricardo Ríos estaba todavía en la UFMA en Panamá, estamos hablando por allá por el año 2001, acá también se estaba haciendo mucha promoción de la lectura y sobre todo de autores panameños. Y yo recuerdo que con Marena y varias amigas participamos en la recreación de una, bueno, de parte de una obra que se llama Con ardientes fulgores de gloria. Pero también ellos participaron, creo que dentro de otra materia, en la recreación de otra obra, pero de un autor chiricano. Así que, posiblemente ese autor no se conozca en la ciudad de Panamá, su nombre era Enrique Jaramillo. Si mal no recuerdo, sí, los chinos, la obra se llamaba Los cuentos del chino. Ah, ya, mira Laura. Era dentro del género de humorismo criollo. Ajá. Mira, Laura, Yair, no sé, Yair, ¿no lo lograste? Yair tiene problemas con la electricidad, justamente. Ay, Dios mío, en boquete está él, ¿no? O ya está acá en David. Creo que él está aquí en David. Pero, ¿sabe qué? Hay veces que se nos va la luz por sectores. Creo que fue el domingo pasado o antepasado que hubo ese problema aquí, aquí donde estoy yo, aquí cerca del estadio. Bueno, hay que aprender a trabajar con todas las dificultades que se nos presentan. Las situaciones nunca han sido fáciles y menos para la literatura. Ah, bueno, le doy la bienvenida a Yolanda Costa, que es... Yolanda, si puedes activar el video, te lo agradezco. Yolanda es escritora de Chiriquí también. Sí, pueden activar el video porque ahora... Puede activar el video y el audio. Bueno, porque la idea es que nos vayamos conociendo poco a poco. Y porque sea el video y el audio cuando van a... El audio, porque yo tengo vista de parlante. El audio cuando van a hablar. Aquí Minerva también tiene que... Por lo menos la cámara. Y entonces ya... Ustedes saben que cuando están con los estudiantes que me invitan los profesores, yo les digo, profesor, el estudiante que no activa la cámara no está ahí. Así es que vaya y póngale uno. Y una vez activas la cámara y dices, ¡qué mala! Y yo me río acá. Buenas tardes, Yolanda. Gusto de verla. Y bueno, aquí estamos compartiendo con otras personas a quienes les encantan los libros. Entonces, usted puede activar el audio para que nos converse un poquito de la obra que usted ha escrito. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, es un placer para mí estar participando con todos ustedes, primera vez. Sé que es muy productivo todo esto. El conversatorio con el profesor me pareció muy interesante. Bastante. Bueno, tengo una obra editada. Se llama Guay Cerromás. Y trata sobre el amor a la naturaleza, a cuidar nuestros ríos y a valorizar lo que es nuestro medio ambiente. Felicitaciones. Gracias. Siempre se comienza por la primera obra. Ese es el arranque. Y una vez que uno hace una, tiene que procurar empeñarse en la segunda. Ya cuando vas en la tercera, ya sigues por la autopista. Gracias, gracias. Cómo no, felicitaciones. Y me alegra mucho que la gente esté escribiendo. Y que promuevan con eso la lectura. Yo quiero pedirles que ayuden a Laura en todo lo que sea la promoción de la lectura y en las actividades. Porque de esa manera, vamos a, de esa manera vamos a ir en, o sea, va creciendo el capítulo de Chiriquí. Así que yo sé que está en muy buenas manos, porque Azuero ya tiene a Olga Tapia. En la coordinación, Cocle tiene a Aura Méndez de Canova. Después voy a buscar a alguien a Paracolón, pero yo voy con calma. Yo me encanto de todo lo que es Panamá. Panamá, centro, Panamá, este y Panamá, oeste. Porque tengo muy buenos contactos de promotores de los mismos chicos que promueven la lectura. Entonces sí quiero para Veraguas. Quiero también para Colón. Y después Darien y Bocas del Toro. Vamos a ver si ustedes encuentran a alguien que está más cerca ya de Bocas del Toro. Pero una persona que sea así como Laura, emprendedora. Vamos a ir conociendo poco a poco, Romarín. Claro, porque con mucha cautela, con mucha cautela, porque para que ustedes sepan, el programa Siembra de Lectores tiene enemigos, y enemigos feroces. Entonces no queremos que se nos cuele un enemigo, porque entonces le hace daño al programa. Ustedes saben que todo el que surge va a tener personas que salgan, como dice Salvador, con el alfiler a pinchar el globo. Entonces hay que cuidarse. Y es mejor ir, miren, yo fui primero Cocle, después Azuero, y ahora Chiriquí. Es mejor ir con calma, paso a paso. Yo en este momento no conozco así a nadie de mi confidencia, que sea de Bocas del Toro. Pero quizás después... Claro, cuando ellos vienen los frutos. Sí, claro. Le comento que yo participé recientemente en un congreso de educación que se hizo de forma virtual, con el SECOMRO, que es el centro de competitividad de la región occidental. Eso incluye la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro. Incluye también la nueva comarca Naso-Tierdí y la comarca Nove. Y usted viera que fueron como 4.000 asistentes. Pues muchísimos, perdón, 4.000 no, como 1.400 más o menos. Impresionante la cantidad de gente que se unió y la cantidad de docentes. Eso fue el pasado mes de enero. Yo, gracias a Dios, tengo también lectores en la comarca. Sí, eso es uno de los temas que más nos impresionó. Porque a veces uno se pone a pensar, mientras están en un área más apartada, pobrecitos, que ellos no tienen libros y ellos tienen mucho interés en aprender. Y tienen libros. Te voy a decir, había un director de escuela que venía a todas las ferias y con sus limitados recursos, él compraba 30 libros diferentes para irlo pasando de salón en salón. Y esos niños, no te imaginas los comentarios tan inteligentes que hacían. Entonces, a mí me agrada mucho tener. Yo vi en la estrella, dije, conéctate a la estrella, tres conferencias y también me conecté en dos ocasiones con los profesores de Meduca de difícil acceso, para que ellos sepan que no es tan difícil. Los colegios tienen un fondo y los libros tienen buen precio y pueden ir pasando de nivel en nivel. Yo les dije también a ellos, ustedes saben, en el campo. Yo era de Chitremio, ellos decían, no es campo, pero es una ciudad del interior. Y en los campos siempre hay una persona que tiene un poquito más de dinero. Entonces digo, vaya a una comisión, díganle que es para libros, que los puede comprar él mismo si quiere y que se los lleve a la escuela. Busquen padrinos literarios, porque nosotros siempre, lectores, no aceptamos dinero. El que quiera hacer donación, que haga donación en libros, porque no quiero malos entendidos, ni que digan que es una relación, que se están llenando de plata. No, qué figura y qué pereza. Entonces, ellos compraban los libros y entonces, de esa manera, al comprar los libros, los llevaban a los colegios y cuando iban a hacer el conversatorio, invitaban a esas personas. Hay que ingeniarse, hay que ser proactivos, hay que ser creativos para que las personas, que la lectura en este país sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Entonces, eso es bien importante. Bueno, yo les iba a preguntar, ya que estábamos aquí con Yolanda y Marena, bueno, Marena me conoce de hace mucho tiempo, desde cuando estaba yo apenas con ganas de escribir y publicar, que no sabía todavía cómo hacerlo. Y yo a Yolanda la conocí en una feria de libros. Creo que en esa, creo que debió haber sido en la feria de libros de Boquete del año 2019, donde estuvo usted participando también, Rosemarie. Sí. Yo estoy participando desde el 2001, desde la primera feria. Yo inicié con mi primer libro, sí. Ajá, pero en la que se hizo en Boquete. En la Fundación Biblioteca de Boquete. No, cómo no, perfecto. Yo estuve ahí, me encantó. Sí, digo, ay, qué pena que ahora por asunto de la pandemia, bueno, no puede uno ir a las ferias, pero bueno, todo sea por el bien de todos. No, yo no sé por qué no lo hicieron virtual. La feria virtual aquí en Panamá quedó muy bien. Quiero que sepas que yo fui la persona que más personas se comentan. Yo hice un mercadeo, como tú no tienes idea. A nivel nacional, todo Panamá, incluso el extranjero, porque yo tengo mis libros en Amazon y tengo lectores de Amazon que les avisé y les mandé el enlace. Y el mismo muchacho de la Cámara del Libro dice, más que los escritores extranjeros. ¿Tú sabes lo que digan? Que una escritora panameña tuvo más personas conectadas que los mismos escritores esos famosos que trajeron para la feria. Bueno, que trajeron, ¿no? Que se conectaron. Entonces, buenísimo, fue buenísimo. ¿Sabe que la asistencia también al stand de la gente de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, la asociación a la que pertenezco también? Bueno, no tantos como los que participaron en sus presentaciones, pero llegaron bastantes. No les sé decir qué cantidad, pero los que eran cerca de 100, creo. O sea, si eso hubiera sido en la Feria del Libro de Panamá, no hubiéramos cabido en alguno de esos salones. Totalmente de acuerdo, porque yo tuve más gente. De 1.800 personas conectadas. Y mira lo que yo te digo, ellos crearon un avatar para que tú te pasearas por la Feria Virtual. Sí, como si fuera un juego. Y los niños, los niños, se mueren de la risa porque dice uno, hay Rosmaría, usted callejío mucho. Digo, callejía, dice, yo la vi por todos lados. Cuando es en la feria, usted no se para de la silla. Digo, porque mis lectores es primero. Primero que yo en la feria. Yo he ido a ferias que no he parado a un solo. No he podido, porque está en la fila. Entonces, para mí primero son los lectores. Lo sé, porque yo he estado al mismo tiempo que usted, bueno, no en los últimos años, pero cuando vivía en Panamá, y yo estaba en el stand de Excedra Books, y a veces me movilizaba y usted estaba allí. Así que eso iba a hablar también con Marena y Yolanda. Bueno, para mí es muy importante la presencia de los diferentes autores en eventos culturales, en eventos literarios. No sé qué me dice Marena al respecto. Le gusta esta idea. Yo invité a otros autores, pero sí tenemos el problema de que varios me expresaron ahorita por el WhatsApp que no tienen electricidad. Bueno, eso pasa, Laura. Hay que estar preparando para todo. Para todo. Yo descarto que después, si la reunión está siendo grabada, ¿la está grabando? Sí, la estoy grabando. Ajá, porque después, posiblemente ellos la puedan visualizar. Yo de todo modo la voy a compartir también. La siembra de lectores queda. La que está saliendo en vivo sin ningún tipo de edición y el video editado, editado. Yo creo que tú la vez pasada me mandaste una foto, no me acuerdo, pero mándame una foto porque yo voy a ponerte en la portada del video con el logo de siembra de lectores, capítulo de Chiriquí. Voy a hacer algo bien bonito. Ustedes se lo merecen. A mí, si hay un lector, ahí estoy yo. No tienen que haber miles de lectores. Si hay miles, qué bueno. Pero si hay un solo lector que yo pueda motivar a que lea mejor, yo me siento que cumplí mi cometido. Le voy a contar brevemente, bueno, a Marena también, a Yolanda y a Minerva, no la comento. Le voy a contar brevemente cómo fue que formé parte de estos círculos literarios que nos reuníamos en Excedra Books en Panamá. Resulta que por allá, por el año 2001, no sé si usted, Marena, se acuerde, que llegó el profesor Ríos a la USMA en Chiriquí. Posiblemente se recuerde. Entonces, él participó, creo que, en un conversatorio que se hizo en la USMA, y si mal no recuerdo, creo que en otro conversatorio que se hizo en la UNACHE. Bueno, sucede que allí yo le pregunté, bueno, ¿y cómo formo parte de un círculo literario? Y yo quería formar un círculo literario. Entonces, él me envió por e-mail una información. Yo quedé con el documento. Entonces, yo leí y todo, pero no me fue posible formar parte de un círculo literario porque no había suficiente gente. Ese siempre ha sido el problema aquí, en la universidad que sea. Ay, es que nada más habemos cinco. Nada más hay diez. No, es que deberían ser más. Siempre ha sido ese nuestro problema. Y que también estamos muy distantes geográficamente. Porque hay gente que estudia en David, pero que viaja de muy lejos y no se puede quedar más tiempo. Entonces, ahora, con los medios digitales, esa distancia, vaya, se acorta. Bueno, salvo, pues, que ocurra, como ahora me han dicho varios, varias personas de los que he invitado, que me han dicho, no, es que teníamos problemas con la electricidad. Bueno, desde esa época, entonces, yo quedé con ganas de formar parte de un círculo literario. Yo seguí en contacto con el profesor Ricardo Ríos. Lamentablemente, él falleció el pasado 31 de enero. Desconozco circunstancias, no sé qué más sucedió, pero sí, la última vez que lo vi fue casualmente en el evento que le acabo de mencionar, en la Biblioteca de Boquete, en el año 2019. En esa feria de libros que se realizó allí. No sé si Yolanda tuvo la ocasión de conocerlo. Él participó en un conversatorio. Muy interesante que se realizó allí. Y qué pena, pues, que ya no lo volvimos a ver. Pero él nos motivó mucho a escribir y seguir escribiendo. Eso no es, no es de las personas que siempre tenía, como quien dice, los brazos abiertos para ayudar y aconsejar a los demás. y también para decir, ah, ¿usted quiere escribir? Claro que usted puede escribir. Mire, no me dijo, eso es fácil, ni me dijo, es complicado, ni me dijo, escriba para ganar el premio literario X, Y, Z, tal que sea. No. Dijo, póngase a escribir, practique. busque información sobre cómo escribir en Internet y asóciense con otras personas que les guste la lectura y la escritura. Y entonces, todo eso lo va motivando a uno. Le doy la bienvenida a la profesora Mayenis Guerra. Sí, yo la vi en Andes. A lo mejor. Hola. Sí, buenas tardes. Disculpen la tardanza, que es que estaba en otra reunión. Usted sabe que esta hora de las reuniones es... Esa hora, yo lo saludo porque yo tuve tres el día de hoy. El día de hoy ha sido maratónico, pero bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias a ustedes. Bienvenida, profesora. Yo conocí a la profesora Mayenis justamente durante una de las... uno de los... creo que fue el segundo conversatorio que hice aquí en David de mi primera novela Aldo el joven rey. No sé si se acuerda de lo que fue esa presentación. Aldo el joven rey, sí. Uh, estaba iniciando, sí. Uy, esos chicos que usted les dio la presentación eran... Ajá, sí. Esos niños que usted les dio la presentación eran como de cuarto, quinto, cuarto, quinto y sexto grado. Ya esos chicos se graduaron, son unos profesionales y cada conversatorio que esos muchachos tuvieron porque recuerdo que un año la llevamos a ustedes, también llevábamos a Allen Patiño y esos chicos, eso era para ellos una maravilla. ¿En qué colegio estaba la profesora? Es un escritor, o sea, para ellos Cambridge Bilingual School. Ah, ya. Nosotros fuimos a la... La escritora Rosemary Tapia estaba ahí, los chicos se tomaban fotos, compraron libros, o sea, las dos veces, las dos últimas ferias de libros que hizo el Colegio San Agustín, nosotros fuimos y esos muchachos llevamos a los más grandes, a los de secundaria. Ay, maravillados, ellos compraron libros, les preguntaban que les fotografían y yo tuve la oportunidad de ir a la feria de libros en Panamá en el 2018. Eso fue una experiencia maravillosa, los chicos quedaron con ganas de ir en el 19, hicimos las gestiones, no pudimos, y bueno, ya por las otras cosas, pero esos muchachos, yo llevé universitarios a la feria de libros y llevé estudiantes del colegio, ellos quedaron fascinados, compraron libros, para que se mentieran, los muchachos les gusta leer, y me decían, profe, aquí estaban escuchando las conferencias, iban, buscaban este libro del otro y de todo, compraron los chicos de la universidad, compraron libros muy buenos del área de medicina que lleven esa oportunidad y todo es maravillado, o sea que le gusta, lástima pues que ahora, el año pasado vieron lo que... Pero podemos hacerlo por Zoom, profesora, hay que usar las herramientas que están aquí en la pandemia, que ya nos hemos hecho expertos en estas herramientas, yo vengo haciendo videoconferencias desde hace 12 años, yo usaba Sky, Zoom lo considero más amigable, pero yo me acuerdo que había una profesora en el norte de Veraguas que dice, dice el chico, hay internet, digo, hay internet, dice, pero la profesora no quiere, digo, no le digas, y digo, vamos a hacer el enlace, hicimos el enlace y de repente dice, ahí está la escritora, dice la profesora, no, ese es un video viejo, digo, profesora Andrea, ¿cómo estás? del grito que ha pegado, digo, estamos a la distancia de un clip, ahora es, esa es una de las ventajas que nos trajo la pandemia, nos ha puesto a la vanguardia de la tecnología, miren yo, el 6 de marzo a las 3 de la tarde con estos mismos datos, yo me voy a conectar, díganle a todos los niños desde primaria, para que ustedes vean a los niños de la escuela San José de Bernardino en Arraiján, en quinto grado el año pasado, todos esos videos están en YouTube, yo los grabo y después los subo a las redes sociales, ustedes no se imaginan la facilidad con la que ellos preguntan, las preguntas tan inteligentes, entonces, eso hace que les pierdan el miedo, porque a veces hay escritores que también son rudos para contestar, yo no, yo los trato con mucho amor porque yo lo aprendí de mi madre que era educadora de primer grado y ella se llevaba a los niños de lento aprendizaje que requieren tanta paciencia en la tardecita para la casa para explicarles y ese amor que ella trataba a los alumnos hacían que aprendieran, niños de 12 años que no sabían leer ni escribir, ella les enseñó, entonces, yo los trato muy bien, entonces, ya ellos van entrando en confianza, hubo un niño que me hizo nueve preguntas, yo le dije, Gustavo, me pusiste un examen y el muerto de la risa pero es divertida la tarde, entonces, díganle que el 6 de marzo a las 3 de la tarde el anuncio va a estar en siembra de lectores con los mismos datos que van a estar ahí que ustedes se conectaron, ellos se pueden conectar y entonces, hagamos ese gran abrazo literario para que todos nos unamos en pos de la lectura. Buenas tardes, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos, profesora Rosmarie, Yolanda, la profesora Laura, quiero felicitarlas por el esfuerzo que están haciendo, yo soy lectora y escritora en potencia, ¿verdad? me siento muy contenta de ver que una iniciativa como esta está llegando a la provincia, tuve el contacto a través de mi hijo que es estudiante o fue estudiante de la profesora Laura, él sabe que me gusta mucho la lectura y escribir aunque no tengo nada editado ni escrito, empastado como tal, ¿verdad? y me hizo llegar al contacto, ahorita tengo problemas con la cámara así que por favor no me pongan uno que aquí estoy, pero estoy muy complacida de ver que una actividad como esta se gesta en la provincia y que tiene la presencia de una escritora de renombre como es la profesora o la escritora Rosmarie, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de toda la renovación que está trayendo estos días que vivimos y siento que es muy positivo, muy muy positivo, lo felicito y estoy aquí para contribuir y crecer con el grupo también. ¿Cómo no? Laura va a ser una líder extraordinaria porque yo lo sé y cada vez que ustedes quieran yo los acompaño, es más, yo les he asignado el segundo sábado de todos los meses tengan actividad o no tengan, ese cupo está reservado porque yo tengo Zoom indefinido, porque antes tenía de 40 minutos y conéctense y eso era mucho tormento, entonces ya yo compré el espacio y lo pongo a disposición de todos los capítulos de Siembra de Lectores. Así es que, Laura, dime, ¿qué tienes en mente para ir? Ajá, bueno, primero le iba a preguntar Minerva, ¿es usted la mamá de José Cuesta o de Josué González? De Josué González. Ah, de Josué, sí, yo la conocí justamente en la feria del libro de Boquete, ¿verdad? En 2019. Exactamente, sí, así es, así es. Así que tenemos varias cosas en común, así que, mire, ahí, terminar de narrarles brevemente cómo fue que conocí de estos círculos literarios, bueno, después del año 2001 y del profesor Ricardo Ríos viniera acá a la USMA en Chiriquí, yo seguí comunicándome con él, no pude lograr hacer un círculo literario acá por varios factores. De allí, el profesor Ricardo Ríos tenía un programa, yo siempre estaba al tanto de ese programa, eran los sábados, se llamaba Tertulia Literaria, de hecho, con Rosmarie Tapia, participa la profesora Isolda de León, en estas reuniones mensuales, todavía participan muchas de esas personas que participaban en ese círculo, en Tertulia Literaria y en los círculos literarios que años después pues nos reuníamos en Excedra Bus, así que yo participé en estas reuniones de círculos literarios entre el año 2010 y el año 2014 mientras residía en la ciudad de Panamá, y me alegro que ahora este asunto de los círculos literarios haya evolucionado y ahora está por medio de las redes sociales, esta gran comunidad de lectores y escritores que hay en Panamá, que es envidiable, que esto no como, esto no es fácil de conseguir, pero que vaya, todos ponemos nuestro granito de arena allí y que si estamos a la orden, yo sé que Rosmarie Tapia nos puede compartir también información si van a tener eventos literarios por ahora, pues online, por ejemplo, le digo a Minerva, a Mayenis, para que están invitadas, cada vez que haya algo de siembra de lectores, ustedes son parte de siembra de lectores, el 6 de marzo yo tengo un conversatorio a las 3 de la tarde, entonces, el segundo les toca a ustedes en marzo, el tercero va a Ariel Barría a las 3 de la tarde a hablar sobre su vida, sobre su obra, y así nos vamos nos vamos organizando y vayan a Facebook, si tienen cuenta de Facebook se va a Programa Sociocultural Siembra de lectores y se agrega, ahí hay 4.380 lectores, hay 6.000 pero 4.400 son más o menos los que todas las semanas entran, todas las semanas participan, ponen un comentario, ponen me gusta, los otros son como espectadores, cuando tenemos un evento, miren, les voy a poner en el círculo Guillermo André somos como 12 pero siempre vamos como 6, yo estoy acostumbrada a hacer cosas con pocas personas, para mí eso está bien también, quiero que sepas que ese círculo lo vieron entre en vivo y personas que vieron la reproducción más de mil personas, ese es el alcance que tiene el Programa Sociocultural, Siembra de Lectores y el encuentro mío en noviembre que era el último mes porque yo en diciembre descanso tuvo 2.550 que eran 100 en Zoom porque tengo un límite hasta de 100 y los demás se fueron para Siembra de Lectores y fueron 2.550 en enero ya si tuve menos saben vacaciones pero de todos modos tuve 1.780 que es una cantidad inmensa para una actividad literaria entonces tenemos ahí por eso que yo no perdono ahí cuando me ponen pornografía o me ponen asuntos políticos porque me pueden censurar la página y perdemos todo ese trabajo de 15 años que tiene siempre la lectora entonces siéntanse siempre con el debido respeto y así pero es que tú sabes que hay enemigos entonces te ponen cuestiones tiene usted razón hablando de los políticos y eso es una página literaria eso no es para ellos es que en otra plataforma inclusive nos ponían pornografía imagínate que una vez me llamó una amiga a la una de la mañana para que yo quitara la pornografía ah pero yo de una vez bloqueo al miembro porque se meten uno no sabe con qué intenciones y después yo los bloqueo yo los castigo y bueno dice que en Zoom también se están metiendo la gente una profesora un alumno se desvistió y la profesora no sabía yo sí quiero que sepas que yo sí tengo el cuidado para inmediatamente una vez me dijo casualmente fue con la UNACHI un conversatorio dice un estudiante se metió un intruso y entonces yo lo mando para la sala y en la sala lo saco pero yo en vez de decir lo voy a mandar para la sala de espera dije lo voy a mandar para el pabellón de la UNACHI lo va a fusilar miren eso fue yo después edité el video pero yo si estoy viva en eso porque uno no puede permitir que le dañen un acto con una canallada así que no tiene ningún beneficio eso hay que estar vivos también buenas tardes eso también se ha dado con las clases virtuales le pasó en Panamá a a uno de mis sobrinas estaban en su clase y le pusieron pornografía y la pobre niña comenzó a gritar y la mamá no sabía cómo desactivar el asunto y eso fue una cosa horrible pero usted sabe lo que yo hago profesora yo no permito que otro comparta pantalla la única que puede compartir pantalla soy yo porque a mí Ariel me dijo de una profesora que le pasó lo mismo y cuando a mí me contaron eso digo a mí no me va a pasar la única que comparte pantalla soy yo porque yo no quiero que se me meta un delincuente cibernético y me haga y me dañe un acto no puede ser y esto va transmitido en vivo y lo están viendo muchas personas también que pueden verlo los niños los niños participan entonces hay que tener cuidado ellos saben que conmigo poquito y bueno porque yo sí lo toqué de una vez quería preguntarles a las que están participando bueno primeramente en qué género literario les gusta leer porque en mi caso por ejemplo ya Marena me conoce yo prefiero novelas de fantasía puede ser de repente algunas de misterio novelas históricas también y las que tienen que ver con costumbrismo y leyendas si son leyendas de Panamá mejor pero tengo varios libros de leyendas Yolanda más o menos qué géneros le gusta leer bueno a mí me gusta leer de todo novelas poesía cuentos busco encontrarle un interés y como sumergirme en la historia o en la narración de ya sea una novela un cuento una poesía a mí me gusta leer me encanta leer a ver Mayenis bueno a mí me gusta leer casi de todos lo que no me gusta mucho es la ciencia ficción la leo pero no soy muy amante a las sagas de ciencia ficción y todo esto me gusta me gusta mucho las novelas que están las leyendas panameñas las que están ambientadas en épocas costumbristas las que están basadas en hechos reales porque le permite al estudiante este analizar analizar el entorno analizar la historia y la ciencia ficción como es no sé yo la veo como que es muy irreal se basa mucho sí tiene imaginación pero es diferente a un cuento cuando nosotros imaginamos una realidad y la recreamos un cuento de fantasía es muy diferente a las novelas de tipo ficción que algunas que le gustan a los chicos llevan como a la violencia entonces no me gusta esto de tipo guerra de las galaxias que habla de violencias de armas que este tipo de literatura no me gusta yo no se las pongo a los alumnos por eso ellos pues están encaminados por ahí por esa línea que no les gusta mucho he visto que a los muchachos les gusta mucho estas novelas que les lleven a ellos a despertar a buscar el porqué de los personajes a veces se quedan pensando y en las tertulias que nosotros hemos hecho con ellos a veces preguntan se pueden imaginar qué pasaría con el personaje si lo tuvieran o le preguntarían al escritor que por qué el final de este personaje fue así o pasaría si estuviera en la vida real y eso es bueno porque promueve la imaginación del muchacho y aunque sabemos que la novela parte de un hecho real pero que es ficción es muy bueno para desarrollar en ellos ese hábito de la lectura para enamorarlos yo he tenido estudiantes que no les gustaba leer pero a fuerza de que han tenido que leer empezando leyendo cuentos leyendo las leyendas panameñas se han motivado la de los escritores panameños ellos les gustan la profesora Rosemary Tapia está entre los favoritos de los escritores panameños pero es por lo que usted dice profesora Mayenes Roberto por el buen camino hasta los niños en riesgo social que son tan flojos para leer la leen porque ellos conocen el entorno al conocer el entorno y comenzar la novela quieto man si respiras te mueves dice el escritor hablando como maleante esta es mi novela pero es el personaje entonces ahí yo los atrapo ya salió la continuación que como hemos estado en pandemia no el editorial no le ha dado mucha divulgación que se llama 20 años después todo lo que pasa en la fundación 20 años después de la muerte de Tuti y a los muchachos miren que si que se las manden en la escuela han comprado la novela ya hay unos que tienen que son los mayores promotores no te leíste la continuación de Roberto y el otro no dice no estás en nada entonces ese entusiasmo que dice la profesora Mayeri hay que darles el ambiente que ellos conocen eso es lo que a ellos les gusta porque se identifican con ese tipo de personaje a diferencia de los niños que si les gusta por lo menos en nuestro colegio nosotros tenemos ese plan lector que Laura lo sabe cuando la invitamos nosotros empezamos a leer los niños empiezan a leer desde el primero obras adecuadas a su nivel y así ellos van creciendo ya cuando ya están en los grados superiores son los muchachos que van en la feria de libros y compran libros y les gusta saber quién es entonces para los niños es una novedad que usted le diga que usted es escritor yo recuerdo cuando hablábamos con el escritor José Franco hace años y cuando los muchachos les presentamos decían y ese está vivo ese señor está vivo sí ese señor está vivo en ese tiempo y cuál ellos dijeron ay pero si está más nuevo que mi abuelo recuerdo que decía uno porque o sea es muy importante cuando ellos se acercan de ver la obra de ver una poesía y que usted le diga mire el autor de esta poesía es este señor que está aquí ellos se quedan y está vivo y es esto por eso es que para ellos es una maravilla como dice la profesora como conectarse a través de estos medios que nosotros tenemos videoconferencias sería fabuloso nosotros tenemos como yo soy coordinadora del departamento español para este año ya nosotros organizamos hacer unas tertulias con los estudiantes de doceavo y onceavo grado y a mí me gustaría pues contar con el apoyo de ustedes yo las estaré contactando a Laura a la profesora Rosemary Tapia gracias para que nos acompañen y nosotros creamos el año pasado lo hicimos los muchachos les asignamos diferentes obras de escritores panameños y hicimos ese conversatorio con todos los estudiantes de media presentaba el grupo de décimo y ellos invitaron a los de onceavo y a los de doceavo para participar con el público y a los muchachos les encantó ellos hacían sus preguntas a través del chat el moderador les preguntaba cada grupo iba presentando una obra y eso les entusiasmó de verdad que les llega y por su imagínense mejor perfecto todo el mundo en su casa y todos conectados y sabemos más de 100 participantes profesora cuando ellos se ven en el canal de youtube haciendo la pregunta ellos se sienten artistas de Hollywood y se sienten importantes importantes exactamente ponen a todos los familiares a ver el video miren que una niña me dijo que ella vinculaba el celular al televisor inteligente y salía en el televisor invitaba a todos y hasta al vecino o sea ustedes saben que los muchachos con la tecnología no se ponen límites ya yo aprendí también a vincular mi celular ahora yo este video lo veo en el televisor grande yo les digo a los muchachos en tecnología yo soy milenial porque yo todo lo que ha salido yo hago los afiches yo todo lo aprendo porque no se puede poner límites yo le he enseñado a muchas profesoras a usar la plataforma de zoom que te negaban yo decía yo te enseño ay no cómo me vas a enseñar tú digo yo te enseño en cinco minutos aprendían y se estaban negando entonces no puede ser no pueden yo le dije o te montas en el tren de la tecnología o te quedas en la estación del olvido y eso aquí está entrando el profesor César Jurado es escritor también autor de fábulas así que bienvenido profesor qué bueno bienvenido profesor nos escucha nos escucha puede hablar hola 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 yo no sé si me escuchan allá sí escuchamos buenas tardes perfecto qué tal qué tal disculpen la tardanza bienvenido bienvenido aquí no hay gusto de verlo y nos alegra mucho que esté participando Rosmarie Mayeni Marena Yolanda él es el primer autor de fábulas de aquí de Chiriquí wow excelente y sus fábulas están enfocadas en animales de la fauna aquí panameña de aquí de Chiriquí de nuestro medio así que espero que podamos más adelante así como está Yolanda y Rosmarie poder hacer algún conversatorio donde participamos más personas tú tienes autonomía Larga tú tienes autonomía para el segundo sábado de cada mes hacer el evento que tú quieras invitar un escritor que esté el conversatorio me invitan a mí porque yo no me quiero perder nada bueno lo hacen a través de mi Zoom así que ahí voy a estar yo yo lo grabo lo pongo en mis redes sociales y Chiriquí dice presente en siembra de lectores lo mandamos en vivo para siembra de lectores y va a tener más de mil personas que lo vean porque ya están esperando las transmisiones en vivo se puede invitar a los estudiantes a que formen parte del círculo claro claro cómo no sí excelente idea profesora Mayeni sí ese es uno de los puntos yo les pido permiso porque Yair de Jóvenes Unidos por la Educación me está solicitando que entre a la reunión de de Castanga que ellos tienen que están terminando ese proyecto así que voy a unirme con ellos y regreso nuevamente pero yo estoy muy anuente a participar y ya les digo tenemos como proyecto incluir a nuestros estudiantes de secundaria de media en el círculo de lectores con mucho gusto profesora bienvenido con mucho gusto profesora Mayeni muchas gracias a ustedes y a la orden ya vi que en el en el Facebook está hay dos obras propuestas para este para este mes del 26 de febrero al 26 de marzo hay dos obras propuestas de la lectura para comentar así que me gustó eso como no ok así que bueno estaremos en comunicación y recuerden que es nuestra reunión es el segundo sábado de cada mes pero tenemos que verificar la hora ¿estaría bien a las 4 de la tarde? puede estar a las 4 de la tarde? si si es a las 3 de la tarde sería mejor porque así tenemos tiempo para grabarlo y en el mismo sábado subirlo a a las 3 yo creo yo creo que a las 3 es mejor porque así ustedes van a ver que hoy antes de las 6 de la tarde están en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube yo les mando el enlace a la Laura para que lo comparen ¿cuál sería la duración máxima? una hora una hora ok permiso me gusta la idea permiso me gusta la idea porque al tener una hora fija ya uno sabe que no se comprometen más nada ya uno sabe que esa hora es de eso ok voy a anotarlo 3 pm 3 pm perfecto pido permiso para asistir a la otra reunión y esto ya no entra la participación Laura me avisa por favor como no profesora Mayenis muchas gracias bendiciones para todos y éxito profesora Rosmarie como no bienvenida y usted sabe le mandan el video muchas gracias a usted un abrazo como no muchas gracias bueno entre lo que estábamos conversando quería preguntarle estábamos preguntando qué género literario le gusta más y queríamos preguntarle bueno al profesor César Jurado a Yanina y a Minerva que por favor nos indiquen qué género literario le gusta más leer yo había mencionado hace un rato que ah buenas tardes profesor Demetrio Rosmarie él es el profesor Demetrio Miranda mucho gusto mucho gusto profesor buenas tardes buenas tardes a todos buenas profesor Demetrio gusto de verlo y me alegra saber que está con nosotros para compartir en este círculo literario disculpen la tardanza que tenía otro compromiso previo no se preocupe aquí puede llegar a la hora que pueda que siempre será bienvenido estábamos aquí conversando más o menos preguntándoles aquí más o menos qué género literario les gustaba más o les gustaría que que leyéramos yo mencioné hace un rato que me gustaba el género histórico el género de fantasía y bueno algo de ciencia ficción también le comento también algo si si todos ustedes tienen otros familiares que les gusta la lectura por favor comuníquenle para que participen con nosotros entonces el segundo sábado de cada mes a las 3 de la tarde porque ya acabamos de fijar una una hora pues para nuestras reuniones y a ver de los libros propuestos Rosmarie para este mes ¿cuáles son? si más no recuerdo ustedes escogieron los libros ustedes los escogen nosotros los podemos escoger libremente y también les voy a hacer una sugerencia traten de escoger un libro que puedan invitar al escritor eso es lo que más atrae de todos tú sabes lo que es que tú por lo menos escojas incluso un libro tuyo no te excluyas un libro tuyo y tú te puedan preguntar a ti los estudiantes y todos los miembros este personaje como me decían a mí ¿por qué Tuti muere en Roberto por el buen camino? digo porque el mensaje de la novela es el crimen no paga y ese es el mensaje que da la muerte pero la muerte de Tuti es redentora porque cuando él está muriendo le dice a Luis Carlos recuerda a los muchachos no los abandonen y sigue con la fundación y él vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino cuando tú le aclaras eso al lector entonces el lector comprende por qué será la muerte del personaje entonces cuando tienes el escritor ahí el círculo es mucho mejor entonces esa es mi recomendación tienes entera autonomía y libertad para escoger el evento que van a tener todos los meses las lecturas que van a tener ustedes son autónomos total y absolutamente le iba a hacer iba a hacer una aportación bueno yo tengo los siguientes libros bueno de autores chiricanos resulta que por ejemplo del chino Jaramillo este señor escribió los cuentos del chino una obra muy sonada aquí en nuestro medio si mal no recuerdo creo que fue en el 1997 o 1998 que lanzó ese primer libro es de humorismo se consigue porque lo que si no hacemos en siembra de lectores es sacar copias eso sí pero eso les iba a preguntar si acaso lo tienen hay que ver si lo consiguen porque eso es importante porque yo fui una vez un círculo de lectura y me sacaron unas copias y yo me retiré ellos tienen que respetar el derecho de autor cómo era posible que van a la a la escritora un mamotreto de pura fotocopia yo no fui no escribido porque ustedes cometieron un delito exactamente entonces esto es lo único de ahí en adelante tú tienes que averiguar si pueden conseguir el libro si pueden conseguir el libro lo hacen y si no también tienes la modalidad que usaba Ricardo Ríos ¿tú te acuerdas la modalidad de Ricardo Ríos Laura? sí bueno había dos modalidades lectura libre él hacía lectura libre que comenzó cada uno escogía el libro que más le gustaba entonces eso tiene una ventaja que tú comentas un libro entonces la profesora Minerva otro y yo otro entonces profesor los profesores otros entonces uno queda ay yo quiero leer el que dijo el profesor yo quiero el que dijo la profesora Minerva y así uno va leyendo más entonces pero ustedes escogen ustedes son los autónomos libres totalmente para escoger las lecturas me gusta esa idea porque ahora ahora sabe que aquí en nuestro medio es un poco difícil conseguir libros por lo menos aquí en Chiriquí no hay tantas librerías y las que hay hay una cantidad reducida de libros y eso es lo peor Laura que hicieron devoluciones la mayoría de mis libros bueno hay unas que conservaron los regresados entonces ahora están haciendo nuevamente pedidos entonces pero bueno ustedes pueden esa es una tarea que tú puedes hacer una comisión a que vayan en la librería y averigüen en la librería Daisy o en la librería más cercana dónde qué libros tienen eso tú puedes nombrar una comisión para que a ti no te abrume tanto el trabajo bueno vamos vamos a empezar yo diría que empezáramos primero con que cada uno lea un libro de lo que tengan disponible en sus casas entonces tú puedes hacer el círculo mira el círculo de lectura puede ser así ya el evento tú puedes invitar a uno de los profesores que escribe o inclusive puedes iniciar contigo mismo ¿por qué no? entonces hablar de tu obra literaria y que te inviten todos los compañeros tú eres libre bueno puede ser no sé si estarían de acuerdo para el próximo el segundo el segundo sábado del mes yo creo que sí Laura ¿por qué? por iniciar con algo los que te conocen te conocen más y los que no te conocen te van a conocer a través de tus obras y a través de tu conversatorio ok bueno mis libros están disponibles como e-books están en Amazon y en Smashwords yo les voy a compartir allí por internet los enlaces a las páginas donde los pueden descargar están a la venta en 2.99 sería bueno que iniciáramos y me mandas me mandas a mí porque yo voy a escoger uno para leerlo también con mucho gusto y yo tengo Kindle yo soy yo soy milenia en la etnología así que yo lo leo con mucho gusto sí entonces también quería bueno quería decirles bueno tengo otra conozco de otros autores entre esos Milagro Sánchez Pinzón que no pueden estar en este momento aquí pero ella tiene varios libros de diferentes regiones de aquí de Chiriquí por distrito de cada distrito tiene un libro por ejemplo yo tengo el de Boquete sería bueno y ella creo que todavía debe tener de estos libros a la venta así que y esto en Fundación Pulturama que es una fundación ubicada en el un barrio histórico de acá de Chiriquí no sé si lo conozca se llama el barrio Bolívar bueno yo invité a varios autores más pero parece que debieron haber tenido algún problema quizás con el asunto de que hay un apagón o algo así pero entre esos hay un autor que ha escrito sobre leyendas chiricanas es posible que este libro todavía se encuentre disponible quizás en el Hombre de la Mancha pero tengo que consultarle a ver si está ojalá pudiéramos comprarle el libro bueno los que todavía no lo tienen pero ese es un libro sumamente interesante el autor se llama Idris Erman Stapp si mal no recuerdo es del sector de Bugaba hay otros libros que también me gustaría que los pudiéramos conocer que pudiéramos leer de algo de ellos profesor Demetrio recuerda el libro no sé si conoce el libro de mi vida en el periodismo del fallecido Juan B. Gómez yo lo conozco conoce el libro lo tienes lo conozco creo que debe estar aquí en mi biblioteca bueno esa sería una buena opción para alguno de estos próximos meses porque es un libro muy interesante de un señor que se dedicó al periodismo durante muchos años en una radioemisora muy conocida de aquí de Chiriqui se llama Radio Chiriqui esa es otra opción de lectura aparte de las leyendas y hay más porque sabe que sucede con nosotros Rosemary como estamos tan lejos de la capital usualmente no nos invitan a participar actividades a presentar libros en la capital pero eso va a cambiar eso va a cambiar todo eso está cambiando eso ahora salen todos ustedes a través de siembra de lectores que la mayoría son de acá de la capital y van a poderlos ver a ustedes y de esa manera entonces acuérdense de usar la tecnología yo propongo yo propongo yo propongo lo siguiente ustedes revisen en sus bibliotecas a ver si qué libros hay de autores actuales y de si son de autores chiricanos mejor y así cada uno de ustedes puede hablar del libro y si y a ver ustedes se comunican conmigo porque quizás yo no tenga el contacto pero sé de alguien que tenga el contacto con esa persona para ver si podemos hablar con ese autor y profesor César me gustaría que pudieran hablar de su libro de fábulas usted todavía tiene el libro de fábulas a la venta bueno buenas tardes a todos es mi primera reunión en un círculo literario sé que Laura me ha invitado en varias ocasiones pero se me complica cada vez no tengo el libro de fábulas ahorita mismo disponible porque realmente con mucho sacrificio me metí en este asunto de de escribir fábulas no sabía cómo y cómo iba a qué me estaba enfrentando en cuanto a la venta de los libros ya tenía la fábula poco a poco iba sacando una sacaba la otra iba mejorando bueno comencé a tener una experiencia como escritor a como quien dice a cuenta gotas al final de cuenta tengo 50 fábulas escritas hasta el momento de hace les cuento que desde hace cinco años empecé así por por querer indagar en el género de fábulas que realmente me llamaba la atención que no había un panameño que había escrito algún libro de fábulas y eso me llamaba la atención y hablar de Juan B. Gómez cada vez que él hablaba la fábula del día eso fue un reto para mí y cuando los maestros de mi hijo en la escuela me hablaban de lo que era bueno investigué dos fábulas de algún escritor por ahí y tráiganla pero un escritor como Esopo y siempre me llamaba la atención porque tenía que aparecer un escritor extranjero esos fueron bastantes desafíos entonces comencé poco a poco a empezar a escribir fábulas de tal manera que ya después pues por lo que yo veía por ahí ya todo era se me enfocaba fábula y ese era como un vivir en ese momento lo importante es que bueno saqué mi primer libro mil 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 libros se imprimieron me salió casi por tres mil casi cinco mil dólares tuve que ir a patrocinadores en varios lugares empresas privadas para 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 poder imprimir este libro realmente les cuento esto compañeros porque realmente este no fue tan fácil logré pues presentar mis libros están en la escuela muchos maestros por ahí me preguntan va a escribir otro libro realmente tengo el contenido para el segundo y el tercer libro pero para la impresión es algo que otra vez tendría que tomarme la tarea de ver cómo hago para para sacarlo a reducir le digo esto le digo esto porque escribir bueno me despertó me despertó muchas experiencias y ya le digo lo que yo veía de un animalito o algo así ya se me iba despertando el interés y creación de fábulas en la mente o sea no era fácil al inicio pero ya después se volvió como una algo tan tan sencillo nada más que tenía que acomodar las palabras y la moraleja y esto y el otro pero bueno realmente esa ha sido mi experiencia mi corta experiencia como escritor de fábulas me metí un género que realmente desconocía comencé a profundizar más en la fábula de Sopo la fábula de varios escritores ahí interesantísimo lo importante es que hasta ahora pues eso es hasta ahí he llegado yo y soy consciente que Laura me ha invitado varias veces nos vimos una vez en Boquete dando a conocer los libros mi corta experiencia ha sido esa profesora Rosemary Tapia profesor Demetrio Marena mucho gusto Yolanda y aquí estamos pues para servirle para dar a conocer pues los poquitos que se ha hecho con mucho esfuerzo Laura yo te iba a hacer una recomendación que hacía Ricardo en sus círculos de lectura llamarnos todos por el nombre de Pila porque todos somos lectores somos iguales somos compañeros somos hermanos en la lectura ¿qué te parece? ¿cómo no? ¿cómo no? muy bien me parece excelente Laura me gusta la lectura últimamente adquirí un libro que debe ser conocido por todos los panameños el doctor Stanley Cano Moreno aquí lo tengo que bien oiga sería excelente que pudiera invitarlo a participar con nosotros Alexander Whitmore y las aves de Panamá de todos los panameños debemos conocer las investigaciones 23 giras de investigación ornitológica del doctor Alexander Whitmore en Panamá desde el Darien hasta la frontera con Costa Rica y él utilizaba se valía de los vaquianos vaquianos eran los orientadores acá de Chiriquí los hermanos Herman y aquí yo he pasado varias semanas disfrutando porque este es un libro científico histórico porque él se relaciona mucho con los hechos históricos de la época desde el 44 al 66 aquí tiene usted de la historia de Panamá a mí me gustó mucho porque de momento Stanley hacía su relación con los hechos históricos políticos de aquel entonces así que me gustó mucho por una parte la geografía de Panamá los hallagos de las especies de aves de Panamá y los hechos históricos en aquel entonces y el doctor el doctor Huermor el doctor Huermor tomaba fotografías de toda su gira o sea que aquí hay fotografías como 200 fotos donde él tomaba fotos de los moradores de los lugares donde él iba a investigar todo el que le prestaba una cartita en un lugar de alojamiento donde llegaba él tomaba fotografías a toda la familia y a los integrantes aquí hay de todo así que yo recomiendo yo tengo 12 copias él me mandó una cantidad de libros para colocarlo acá en Chiriquí y este es una excelente lectura muy amena yo participé como un actor yo me sentí a ser partícipe de la experiencia del doctor Huermor por la forma como él escribe pues esta gira así que para mí es muy valioso lo que era lectura me tomó como dos semanas 512 páginas y verdaderamente yo lo disfruté también tengo un libro que ahora estamos con respecto al cambio climático tengo el libro que se llama El Planeta Inhóspito de David Wallace Wells la vida después del calentamiento he hecho lectura donde él va tomando en cuenta lo que estamos viviendo en la tierra este desbalance que hay en la atmósfera en el geoclima extraño lo que antes no ocurría que estaba ocurriendo con más frecuencia él lo va relacionando y él va haciendo como una proyección lo que será de aquí unos 20 50 años si seguimos al rumbo que vamos así que para mí la lectura es muy amena yo 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 me me transporto me traslado cuando yo leo un libro pues yo yo vivo soy un un actor más en las aventuras y las lecturas para que vean pues que yo estoy haciendo mi mi aporte aquí pues me gusta yo soy ecólogo biólogo y me gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza así que nos vamos conociendo María César y Yolanda y lo que interesa cuesta este grupo de lectores ¿cuánto cuesta el libro de Stanley? el doctor está en 20 barbúas tengo él me mandó en la caja este creo que son como 12 12 libros que tengo yo tengo unos candidatos ya en lista para para ofrecérselos ese libro realmente el valor está en debe ser como 60 80 dólares por la calidad la calidad del material es un alto valor es una los relatos de la gira de un investigador famoso que fue el director de la Smithsonian en Nueva York un hombre renombrado que se considera que es el auditólogo más famoso que hemos tenido en América porque él hizo muchos viajes también a Sudamérica así que fueron años pues 20 y tantos 44 o 66 años de investigación en Panamá y él ocupaba tres meses de cada año para hacer sus giras en distintos lugares Azuero Parita Darien bueno lugares que yo creo que muchos panameños ni conocíamos que existían él lo describe oiga debe ser muy interesante de verdad que también nos gustaría que se pudiera hacer entonces un conversatorio con Stanley Jécado si usted nos puede poner en contacto se lo agradezco porque de esa manera así entre varios que nos conocemos así participamos en este tipo de actividades Rosmarie disculpe ya como vamos por el tiempo ya pasamos cinco minutos así que te puedes despedir y tenemos toda la vida por delante así que seguimos claro como no conversando para el próximo mes bueno gracias por participar y entonces ya el segundo sábado de este mes yo les voy a enviar enviarles el enlace a ustedes para que puedan adquirir los libros y te haces un afiche que lo hiciste muy bonito ah ok como no así que bueno muchas gracias por participar y nos vemos pues el segundo sábado de este ya para el mes de marzo o sea que ya es sería el segundo sábado el sábado cinco el trece el trece el primer sábado es seis el segundo sábado es trece el trece el trece de marzo sigue el sábado trece de marzo a las tres de la tarde a las tres de la tarde muy bien entonces bueno vamos a buscar los libros que tengamos en nuestras bibliotecas y también si gustan pudieran hacer como una pequeña lista de más o menos de los libros que han podido leer entre su familia y sus amigos de repente César usted pudiera comunicarse con aquellos aquellas personas que han leído sus libros para cuando vayamos a hacer algún conversatorio que ellos participen también porque ya sé que tiene el problema con el asunto de que no tiene en este momento libros a la venta y Yolanda usted todavía tiene libros a la venta perdone que no le había preguntado sí el hombre de la mancha en Albro en Panamá no lo tiene aquí en David no por el momento no ok bueno entonces nos vamos a estar comunicando y entonces bueno ya hasta hasta el próximo sábado ya el 13 así que muchas gracias por participar y gracias por la invitación como no gracias estamos a la hora mucho gusto mucho gusto bien mucho gusto yo también gracias por invitarme